La construcción de una nueva rampa en Punta Coronel se concretó para mejorar el tránsito desde y hacia Chiloé a través del canal de Chacao. Sin embargo, el sindicato de oficiales de la Marina Mercante alzó la voz para advertir sobre los problemas que podría generar la actual ubicación. Alejandro Tenorio, presidente del mencionado organismo, explicó el por qué la ubicación geográfica de la nueva construcción no es la más adecuada. El canal de Chacao es conocido a nivel mundial, nacional, como uno de los canales donde hay mayor corriente en cuanto a velocidad, sobre 12 nudos. Y en el lugar geográfico, ahí donde se construyó esta rampa, existe corriente de 7 nudos en marea vaciante y 6,4 nudos en marea creciente. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros indicamos, esto era para que el gobierno de turno tomara las precauciones, ¿cierto?, e hiciera un estudio de maniobrabilidad para el diseño de una nave tipo. Tenorio añadió que incluso los estudios de maniobrabilidad para esa nave tipo, que al final nunca se construyó, tenía serias restricciones. Por lo que para las naves actuales, los riesgos son aún mayores cuando operen en la nueva rampa. Lo que hay que hacer es un estudio nuevo para ver qué nivel de operación tiene en esta nave. Y nosotros siempre manifestamos que el nivel de operación de la nave tipo y de las plagias que existe hoy no podrían ser más de un 60%, porque prácticamente durante el invierno nosotros tenemos vientos sobre 35 nudos de velocidad, y las corrientes son en forma permanente durante toda la época del año en las distintas estaciones. Que por eso fue un mal proyecto, fue una mala ubicación, fue un mal diseño, se gastaron 5.035 millones de dólares, y hoy la utilidad a la nave tipo y a la nave teórica va a ser del orden del 60%. Mientras no existan los estudios serios sobre el tema y aprobados por el CHOA, a ningún oficial de la Marina Mercante, añadió el dirigente, se le puede exigir operar. Durante 33 años, dijo, nunca se han producido accidentes en el área, por lo que insistió en la necesidad de estudiar bien los antecedentes, luego de lo cual se podrá trabajar de manera más permanente en el sitio, y con el compromiso del sindicato de oficiales, capitanes de naves, el gobierno y empresarios. ¡Gracias!